Hola, ustedes ya se han informado, colegas, sobre el concurso que se está haciendo al premio Estelia Marín a la Mejor Investigación en Enfermería. Esto es algo muy elemental porque aquí nosotros lo que perseguimos es premiar a la Mejor Investigación en Enfermería con el fin de exaltar el aporte a la construcción del conocimiento de la profesión. Eso, además, ustedes pueden participar todas aquellas personas que han hecho investigaciones, estudios de investigación, casos clínicos, revisiones y que hayan estado publicadas o no. Y esto tiene algo muy importante que les interesará. Tiene un premio de medio millón de colones. Así que los invito, mándennos esas investigaciones con toda la información que la encontrarán en la página web del colegio. Gracias. 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 Gracias.